qué tal mis amigos del youtube te saluda roben castro suscriptores no suscriptores es un gusto saludarles miren dónde estamos bueno venimos para el río ahorita vamos a ver estamos buscando el mejor puesto donde haya así algo como un palo para poder retirar desde arriba está riquísimo mira catering cómo va a venir y no te vas a bañar tienes que bañarte miren estas piedras esto está lindo mami cómo se siente pañarte no sé qué están haciendo ahí no hombre que está por ir con miedo no jodas ay mis tobillos ay mis tobillos bye bye los pesos es la vida mira ¡Más! ¿Dónde vas? ¡Es que aquí te agarra! ¡Aquí te agarra toda la fuerza! ¡ede! ¡ah! ¡Hombre! ¡No! ¡Suscríbete al canal! Está más tranquilo, está más rico Sí cabían fuertes ahí No es que No es mucho dramático Sino que ahí estábamos en la propia corriente Y está súper fuerte Está fuerte y el peligro es de que O sea, hay muchas piedras Lisas Y sin dudas, tienen filo Las piedras no se pueden parar Y lo otro que es peligroso No se puede deslizarse y golpearse la cabeza Así que es mejor Lo tarde ¡Mami! ¡Oh! 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 ¡Oh, Julieta! ¡No te dejaré! Esto es único Así es Ustedes siguen el dramatismo Miren, así de Así de Puedo ver al enemigo ¿Quién era? El predador Se ve que no vieron películas Miren Esto así ve Para que el monstruo no lo viera Así ve Así ve Esta arena está mejor Así ve Así ve Para pasar desapercibido Oh, no Julieta Aquí voy Mi huele No besa Pues en la agua no, en la agua no pesa pues Ay no, mi medica Mira, crees que de gusto salir corriendo Ahorita conseguimos un cuchillo Y si va el cuchillo Vamos a tener que hacer como nuestros ancestros Con piedras Oh my god Oh my god Mira Que cuchillo Los cuchillos alimentaron Después de que yo partí la primera jandilla Mira Mira, esto está Le necesito hacer dos pedazos Mira, mira como tira el jugo Mira, mira No hay jugo como este Orgánico Natural Mira Mira Vaya juniota Y si Así Dos Y cosas Pueblo Nuestra mañana voy a buscar cangrejas ya hay cangrejas aquí pero tan chiquita pero lo que ha llevado que la chiquita díganme ustedes quien va a ocupar el cuchillo que ya cuando lo aplicábamos el vergo para sacar sandillas digo no, quien no lo hizo? que cuchillo? a quebrada? un saludo por ahi saludos están buenas me quiero ir a buscar más o sea aquí aquí habían pero están chiquitas y esto estas sandillas son de la misma gente que viene al río a bañar, trae sus sandillas, botan las semillas y ahí nacen lo pagamos mira mira para lo que sea aquí era para miguelear las bichas de que venían a lavar al río todo buen cazador sabe las cohesiones miren de aquí hablaba espérate voy a mirar una cosa espérate un temblor ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí está para todos los suscriptores Uno, dos, tres Bueno, como no está el que siempre hace los outros para los videos Estoy yo Aquí está un saludo para todos los suscriptores De Castro Vlogs Sigue diéndole like a todos los videos Comparten los videos Vía Facebook, Instagram ¿Qué más? Denle like Comparten con su familia Amigos Suscribir Suscribir Coger click like Suscribir Nos vamos Vamos terminando este video Porque anda unas avispas acá Muy agresivas Eh Aunque nos corramos Tuvimos que meternos a la Al agua Y siempre O sea, si nos corremos nos siguen Así que Eh Ya me quiso picar Por acá pero Todo tranquilo Bueno amigos Nos vamos Aquí anda una avispa Como que si fuera un espíritu malo Men Nos sigue Muy agresiva Muy agresiva esta avispa Ya No sé qué tipo de avispa es Pero es muy agresiva O sea, aunque uno trate de quitársela Te sigue Te sigue Es la toalla Me sigue siguiendo Es porque la estas Vamonos Fuimos atacados por las avispas Uff Pero que agresiva A lo mejor es por la sandía Bueno, fuimos atacados por las avispas asesinas Miren, hasta aquí nos siguieron